Hoy estamos en una charla muy importante que son transacciones rurales, la está dando un profesional muy importante acá de la zona, y bueno, tiene ese carácter de profesionalizar el sector, estamos avanzando en todo eso, como decía, es el octavo taller, y bueno, exhortamos siempre a que participen todos los inmobiliarios y personas que quieran participar de los distintos temas, porque el sector se profesionaliza y queremos que cada día estemos más capacitados para llevarnos esta labor, que viendo estos tiempos difíciles que hay, tenemos que capacitarnos y tratar de salir adelante. Aparte un tema bastante importante por la cantidad de chacras turísticas y estances. Sí, acá hay una mezcla de cosas, la semana pasada se hizo las transacciones urbanas, bueno, hoy hubo una cantidad de gente importante, hoy un poco menos, pero sí, como tú decías, acá hay campos en toda la zona este del país, básicamente, importantes, muchas chacras turísticas y casas de campo, y distintas propiedades que, bueno, tienen una forma distinta de tasarse, y de informarnos para lo judicial, para los bancos, como hay que tasar, toda esa información, bueno, hay que tenerla presente para poder llevar adelante un buen trabajo, como decíamos anteriormente, y una buena labor hacia el cliente que nos pide cada vez que estemos más interiorizados del tema y demos más información y correcta información.